Bio Bio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas y DBA Capital. El futuro es sustentable, invierten energías limpias, conoce el eFund en dbacapital.com. Presentan, la entrevista de Tomás Mocciati. No provocan dependencia, para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia a tú también, déjala imagínase un volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con LANCO Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y suba en un sentido a tus inversiones. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que pasa en el país. Cada semana uno dice, bueno, y lo estábamos conversando recién, ya, llegamos a un pic, no puede ser más alto, y sin embargo la semana siguiente es más intensa, más compleja, con más declaraciones juradas, con más sorpresa. Vamos a hablar de política con Erika Edo, que no solamente es diputado de la democracia cristiana, sino que es jefe de la bancada de la democracia cristiana de la Cámara Baja. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Oye, partamos por la ADC. Vamos. Está en una oposición extraña la ADC, yo no sé qué es lo que es. No, es que no somos oposición, no están en el gobierno, ¿dónde están? Yo sé que el limbo ya no existe en la Iglesia Católica, pero a lo mejor hay un limbo especial para la ADC, ¿no? Claro, o el purgatorio, pudiese ser que estamos en esa oposición, porque efectivamente el limbo no existe según el catecismo universal. Bueno, efectivamente nosotros no somos parte del gobierno, no hemos declarado que somos, no siendo parte del gobierno, que vamos a colaborar en aquellas cosas que le hacen bien al país, creo que ese camino lo hemos tenido. Yo creo que en algunos casos actuamos como oposición sin duda. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con reformas y con todo aquello que dañe, por ejemplo, la libertad de elección, ahí tenemos un punto, digamos, de no retorno con el gobierno. Y en los temas de orden público, de seguridad, creo que hemos tenido una actitud bastante clara con el gobierno. ¿Es en el gobierno? Oficialmente no, creo que algunos han entrado renunciando a la democracia cristiana. Pero Víctor Torres, hoy día se discute el tema de la salud, uno de los temas esenciales, viene la reforma a la salud, está el problema de las ISAPRES. Bueno, y el superintendente de salud, Víctor Torres, de C. Bueno, él es de C, porque en el fondo dice que tiene que congelar a la militancia, ¿no es cierto? ¿Pero existe eso en el de congelando las cosas? No, si eso no existe. ¿Pero qué lo quiere entonces? Él está siendo democrático cristiano en el gobierno como superintendente. En un puesto importantísimo. En un puesto importante y en donde nosotros como bancada de la democracia cristiana tenemos una opinión que la salud privada no se puede dejar caer y hay que proteger a 3 millones de chilenos que son parte de esa salud. ¿Víctor Torres responde a la D.C. o no? Por lo menos nosotros le transmitimos lo que nosotros pensamos que hay que hacer en la salud privada y yo entiendo que cuando uno es parte de un gobierno al final se tiene que alinear con ese gobierno y por tanto los puntos de vista distintos que tenemos con Víctor Torres se los hacemos saber con bastante bien. Si fuera por ustedes, ¿él debiera estar en el gobierno o no? Si fuera por ustedes. No, la democracia cristiana ha dicho que no debieran estar demócratas cristianos en el gobierno. Creo que en eso no ha cambiado la opinión y en eso Alberto Andurraga como presidente ha sido bastante consistente. Hay cosas que no se entienden porque hace poco tiempo, poco más de un año, Jasna Proboste era candidata presidencial, Jasna Proboste tenía un programa muy parecido al de Gabriel Boric, si uno los compara podría aplicar un poquito de calco y no andaría muy equivocado. Llamaron a erradicar el neoliberalismo, lo llamó la dirigente, la candidata de ustedes, apoyaron la constitución rechazada, esa constitución era radicalmente distinta, de hecho no establecía ningún derecho a elegir, una salud absolutamente pública, por ejemplo. Entonces, ¿de qué hablamos? No entiendo. Pero si la acaban de apoyar hace unos meses. Bueno, por eso te quiero contestar porque tú me cuentas de una ADC, ¿no es cierto?, de un partido que tomó decisiones institucionales, de las cuales yo dije muy claramente en el mes de abril del año pasado, que tenía discrepancias de esas decisiones, creo que se cometía un error político, así como se cometió un error político, hacer una franja en el apruebo, poniendo el famoso como ícono perro matapacos, ¿no es cierto?, con una bufanda de la democracia cristiana. En la franja de la ADC. En la franja de la ADC, yo eso fui muy crítico, sigo siendo crítico, y creo que hay que hacerse cargo de las cosas que se hicieron mal. Eric, pero esta fue una decisión institucional de la ADC, a lo mejor esta es una posición minoritaria, porque el otro fue adoptado por mayoría. El otro fue adoptado por el 62%, yo en el 38%, fuimos minoría, pero a veces las minorías tienen bastante mejor lectura de la realidad de lo que tiene la mayoría. Y si uno mirara, un ciudadano común y corriente, mira la ADC con todas estas enormes contradicciones, gigantescas, ¿le puede uno decir a un elector, confía en la ADC? Yo creo que sí, yo por lo menos la experiencia que tengo, en serio, yo creo que la experiencia que tengo, y por eso tampoco no he abandonado la democracia cristiana, es que creo que la democracia cristiana tiene que volver a su cauce, a su cauce de proteger las libertades, las libertades personales, individuales, la libertad de elección, defender la democracia, el orden público, yo no sé en qué minuto pensamos que defender el orden público, hablar de seguridad, de que el crimen organizado no se puede tomar en las calles, era un tema que era tabú en la ADC, yo creo que eso fue un error. Pero está bien, pero ¿qué seguridad puede tener un ciudadano común de que la ADC cambió, que se dieron cuenta, en pocos meses, se dieron cuenta que estaban equivocados, esa mayoría se dio cuenta que estaban equivocados, cuando una mayoría grande, importante, ¿es para confiar? Mira, yo creo que tú pones un punto que es bien interesante, porque creo que aún hay espacio para generar y ganar la confianza de las personas, porque esto que tú estás planteando, que es válido para la ADC, creo que vale para todo el espectro político, hemos tenido en todo el espectro político gente que hace muy pocos meses dijo A, hoy día piensa Z, es decir, este es un problema que tiene hoy día todo el aparataje político. ¿Se refiere al presidente? Bueno, ha cambiado al presidente, sus ministros, cambió a la izquierda. ¿Cambiar un elemento estáctico? No, yo creo que hay un sentido de pragmatismo que también a veces es bueno en la vida. Bueno, pero a veces el pragmatismo ayuda en la vida a salvar situaciones. Pero no responde a convicciones profundas, entonces. Puede que no tenga una convicción profunda de cambio, pero ese pragmatismo lo lleva a tomar decisiones distintas. Veo lo que está pasando en el tema de seguridad. A ver, pero miremos la ADC. Yo miro la ADC en el Senado. Tienen tres senadores. Flores, Huanchumilla, Proboste. Esa es la bancada de la izquierda de la ADC, la que estuvo más comprometida con Boric. Bueno, excepto Flores, diría yo, que tiene una mirada bastante más distancia de aquello, así es. O sea, la mayoría de la ADC en el Senado es más de izquierda. Hay una mirada, llamémosla más de izquierda, a mí no me gusta la tipología esta de progresista, porque qué es lo que es el progresismo, defender a veces un Estado añejo, eso no es progresismo, es simplemente quedarse anclado en el pasado. ¿Han conversado con el presidente? Yo, de manera muy lateral, he hablado más bien con algunas personas del comité político y del entorno del presidente. Pero la ADC tiene contacto con el presidente. Como jefe bancada he pedido una reunión con el presidente, eso es real. Le pedí hace pocos días atrás y espero que la próxima semana ojalá tengamos ya alguna respuesta de poder conversar con él de manera mucho más directa estos temas. ¿Y has conversado con el entorno del presidente? Sí, yo he conversado con ministros y ministras del comité político, con parlamentarios que son muy cercanos al presidente y que juegan un rol importante hoy día en el Congreso. Y también tuve la oportunidad de conversar con el jefe de gabinete del presidente a solas. ¿Han logrado elucidar toda la polémica por los indultos? Básicamente la siguiente, ¿no? No si tiene facultades o no tiene facultades, sino que básicamente si el presidente tenía los antecedentes en la mano cuando tomó su decisión. Digo esto porque ha habido versiones contradictorias. Manuel Monsalve dice una cosa, el ministro dice otra, me refiero al ministro de justicia dice otra, la ministra Vallejo dijo otra. Entonces esto es una confusión. Y como esta es una facultad privativa del presidente, no de los ministros, el presidente no ha contestado a esta pregunta, pero ustedes la han logrado dilucidar o no. No, no la hemos dilucidado y por eso también votamos favorablemente a la comisión investigadora respecto de los indultos. Yo soy parte además de esa comisión investigadora y sí lo que he dicho públicamente y en privado es algo del que estoy convencido. Creo que el tema de los indultos va a ser para el presidente Boric como cabal fue a Bachelet. Este es un tema que no lo va a abandonar. Nadie discute a esta altura los términos jurídicos, lo que hizo el tribunal constitucional, porque esa es una facultad del presidente. Pero los efectos políticos de la decisión que tomó siguen hoy día teniendo efectos. El presidente, más allá de sus facultades privativas, para que esas facultades no se transformen en arbitrariedad, ¿debe fundamentar cada uno de esos indultos? Yo creo que todos los que han ejercido esa facultad, todos los presidentes desde el 90 en adelante que la han ejercido, debieron haber fundamentado eso. Ahora, como eso no se ha hecho, no está establecido así, creo que en la nueva constitución hay una opción interesante, o de eliminar definitivamente esa facultad, o a lo menos que se fundamente y se explique por qué se toma esa decisión. Por razones humanitarias, o por otras, o por razones políticas, pero que se exprese. Mire, solo quiero recordar algo que fue muy controversial hace unos años atrás, cuando el presidente Frey Ristaglen invocó razones de Estado. Hace bastantes años. Bastante, pero estamos hablando de todas las facultades. Y el presidente invocó las razones de Estado, ¿no es cierto?, para pedir que no se avanzase en una investigación. Ahora, ¿qué entendía uno por esas razones de Estado? Que estábamos a cuatro o cinco años de reinicio de la democracia, o menos, cuatro años, y que obviamente había una situación de tensión aún con el ejército, con un comandante en jefe que había sido dictador. Pero por lo menos Frey lo que hizo, y uno puede estar en desacuerdo con él, pero explicitó el por qué. Y me parece que eso debe ser la regla cuando uno indulta o como presidente toma una decisión. El presidente Gabriel Boric tiene mayor interés en defender sus puntos de vista que en buscar acuerdos. Alberto Andurán. Podría ser, si yo no digo quién, podría ser Javier Macaya. Pero lo leí en la tercera, por eso sé que es el... Claro, se lo dijo públicamente. Entonces, podría ser... Pero lo dice el presidente de la ADC. Sí. Mira, yo creo que una de las cosas que le estamos transmitiendo al gobierno, y por eso queremos conversar con el presidente, es que uno a veces en política, uno tiene sus convicciones. Pero las convicciones que uno no tiene no son las convicciones de toda la gente. Uno no le puede hablar a su mundo solamente. Y yo lo que siento es que a veces se habla solo al mundo que tú... Se identifica fuertemente contigo, ese 20 o 25% de la población. Yo creo que el presidente también tiene que abrirse a escuchar, como me parece que lo está haciendo ahora en los temas de seguridad, a los temas que a las personas les interesan. Y él es presidente de todos los chilenos. Uno no es presidente de una minoría, uno no es presidente de un 20%. Y en ese sentido entiendo esa frase. Pero de esto que se hablaba de que había pragmatismo por parte del presidente, yo le doy esto, ¿dónde está el pragmatismo entonces? ¿Hay o no hay pragmatismo? Cuando dice defender sus puntos de vista más que en buscar acuerdos. O sea, el pragmático busca acuerdos. Hay pragmatismo porque ha ido subiendo la búsqueda de acuerdos en algunos temas. Pero obviamente quedan otros pendientes. Y en ese sentido este es aún un gobierno que tiene un año y que obviamente creo que tiene que acentuar su pragmatismo obviamente para llegar a acuerdos. El gobierno tiene un déficit en la decisión de buscar acuerdos respecto a la reforma tributaria, dijo Undurraga. Y dice, bueno, todas estas cosas dependen de la responsabilidad presidencial. No es un tema de ministros aquí, es el presidente. Es que eso es bien interesante porque, mira, yo creo que es bueno cuando uno es parlamentario o está en esto poder explicar a la gente algunos hechos. Yo creo que el gobierno se equivoca en cómo enfrenta, a veces incluso desde el pragmatismo, algunas discusiones. En la reforma tributaria la impresión que nos quedó a todos es que el gobierno avanzó algunos pasos en la Cámara de Diputados y se guardó la negociación gruesa para el Senado. Y creo que eso fue un error porque lo que no leyó el gobierno es que hoy día tiene una Cámara de Diputados primero donde es minoría. Eso no lo lee bien, aunque ellos digan que lo entienden, pero en los hechos no actúan asumiendo esa minoría. Y no es capaz de darse cuenta que hoy día tiene una fragmentación que le exige mucho más músculo político para enfrentar esa discusión. Usted es diputado. Sí. ¿Qué piensan los diputados cuando se dan cuenta, y esto ya lo sabemos, que el gobierno presenta un proyecto de reforma tributaria con el tejo pasado para después negociar en el Senado, aprobarlo en la Cámara de Diputados para después negociar en el Senado donde cree tener más dificultades, entonces los usa a ustedes como caballito de batalla. Porque eso es lo que estaba pasando. Que es una torpeza. Se sienten mal. Es una torpeza porque al final tiene el resultado que tiene el gobierno. Yo lo decía fuera de las cámaras, a veces con un poco de ironía, que a veces el gobierno todos los proyectos que le interesa los va perdiendo y tiene que cambiarse de agenda. Entonces, por ejemplo, en la reforma tributaria creo que cometieron un error estratégico. Se les advirtió que postergasen la votación. Se les advirtió que habría sido otro proceso más amplio de negociación al interior de la Cámara de Diputados. No solo con sectores del oficialismo, la propia democracia cristiana, también con la propia derecha. Pero fueron contumaces porque yo creo que siguieron creyendo que con dos o tres votos pirquineados aprobaban esa reforma y luego se iban al Senado. Y lo que demostró la reforma tributaria es que esa estrategia del pirquineo de depender de dos o tres votos, ¿no es cierto?, que obtienen de un sector político o de la derecha o independiente, ya no da abasto. Y otra cosa que yo quiero solo recalcar, porque creo que no está suficientemente dicha, pasó media colada. Además, la reforma tributaria del gobierno no la perdió por la derecha. Y yo no estoy aquí defendiendo a la derecha. Era obvio que la derecha no la iba a apoyar. La perdió por tres votos de un mundo que viene de la izquierda. Y creo que de eso también el gobierno se tiene que hacer cargo. Nicolás Izaguirre, que defendió públicamente el proyecto constitucional rechazado, o sea, que es una persona prácticamente de gobierno, ¿no es cierto?, incluso fue presentado por este gobierno como candidato al BID. O sea, es una persona hoy día de gobierno. Dijo, mira, hay elementos de esta reforma que eran un poquito gravosos para la inversión y le dio la razón a la derecha, a los que se pusieron. Naturalmente que él, yo diría con cierta cobardía, habla después de la votación. Y no hablo antes porque en esto hay que tener interés a moral. Es que te iba a decir lo mismo. Pero le están dando la razón a la derecha. Sí, pero por eso te digo, ¿qué valor tiene decir las cosas a posterior y cuando tienes una convicción anterior? Yo prefiero tener una convicción anterior, y no es que yo tenga la razón, si puedo estar equivocado, pero me muevo en base a una convicción. Eso es lo que me hace hablar con tanta libertad, por ejemplo, de todo el proceso que ha pasado, porque insisto, en abril, desde una convicción dije, rechazo. Hoy día puedo decirlo con total claridad que creo que estábamos en lo correcto a la luz de lo que ha pasado en el país. El año pasado levantamos la Comisión de Investigadores Robo de Madera y pusimos en la agenda nacional un tema que estaba bastante oculto hacia el país. Entonces yo no tengo que andarme cambiando de caballo de posición. Quiero decir las cosas que pienso en el momento oportuno y no decirlas después, porque creo que carecen de valor. Entonces, bien lo que dijo y se enceró el ex ministro Izaguirre, pero la verdad es que lo tenía que decir antes, después ya tiene poco valor. Oye, a ver, renuncia, priorización, jerarquización, todas estas palabras que se están usando últimamente y se refieren, ni más ni menos que a un programa de gobierno. Vamos a conversar de eso después de una pausa. Melipaz para el estrés y Balupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochatti. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAND, se parte del futuro eléctrico y súbanos en el sentido de tus inversiones. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Balupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Balupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia, le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con LANCO. Frente Regional. Una conversación directa. Temas de actualidad regional. Para resolver ese problema, de nuevo, tenemos que perseguir el crimen organizado. Análisis y proyección. Invitados de la contingencia. Lo decimos en materia de descentralización, en materia de participación social, no hay ninguna diferencia entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Todos los lunes, a las 21.30 horas, por Canal 9, BioBio Televisión. Melipaz para el estrés y Balupaz para el insomnio. De NOP Laboratorios. Está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con el diputado Erick Aedo. Hay un estudio que se hizo sobre el programa de gobierno. Se dijo que se estaba cumpliendo el 5% un año. 5. El asunto está malo porque Michelle Bachelet había cumplido el 25. Sebastián Piñera el 23. Aquí el 5. La cosa está mala desde ese punto de vista. Y resulta que ya se habla de priorizar. Paulina Godano, dicho la presidenta del PS, hay que jerarquizar, dicen algunos. ¿Qué hay que sacar del programa de gobierno? ¿Qué hay que dejar de lado? A ver, yo tengo una mirada distinta. O sea, comparto el 5%, pero tengo una mirada distinta respecto a esa cifra. Yo creo que el programa de gobierno fue derrotado durante el año 2022. Ese programa de gobierno se fundaba, buena parte de él, en la aprobación de un texto constitucional que tuvo carácter refundacional y que 62%, 68% de los chilenos rechazaron a lo largo de todo el país. Y por eso creo que ese 5% que tiene de cumplimiento es de aquellas cosas que le parecían del sentido común a las personas y el otro porcentaje no lo pueden hacer porque ya está desechado, ¿te fijas? Ya, pero ¿qué hay que sacar de ahí? No, o sea, todo lo que tenía que ver con que todo lo iba a hacer el Estado, eso no tiene hoy día ni un sentido. O sea, pensar que solo el Estado se va a hacer cargo de la educación, lo conversábamos fuera de cámara, o sea, no, eso no está. Pero ya se ha dicho, ¿deuda histórica a los profesores? No, no se puede. O sea, ¿cómo la van a financiar? O sea, al final no... Este es un gobierno fundado en el movimiento estudiantil. Estamos de acuerdo, lo que te estoy diciendo es que esa agenda que querían ellos llevar adelante ya no la pueden llevar adelante. Eliminación del crédito con aval del Estado, el CAE. Dicen que tampoco, dice el presidente Boric, dejó unas prioridades ahora. Bueno, pero si esa fue su propuesta, no es la mía y yo creo que hoy día, ¿cómo tú condonas eso? ¿Cómo lo pagas? No, no sé. No, no, yo tampoco lo sé y como sabíamos que no se podía hacer, le dijimos que eso no era adecuado. Entonces es una respuesta que tiene que dar el gobierno, no quienes no somos parte del gobierno. ¿Dónde quedó la política exterior turquesa? Fuera todo. Fuera la ministra, fuera los subseletarios, se acabó eso. ¿La política exterior feminista está? ¿Hay una agenda feminista en la política exterior? No, que yo sepa, no. Yo lo que veo es que tuvieron que recurrir, ¿no es cierto?, a un abogado con características de diplomático, conocido en los gobiernos de la concertación, mayor de 70 años, a tratar de ordenar esta situación y a dejarnos de, a ver cómo decir, no sé si torpezas o francamente, de no querer mirar la realidad. Mira lo que está pasando con las fronteras chilenas en el norte. O sea, tenemos un canciller boliviano que dice que dice llanamente, ellos dejan pasar a todo el mundo por Bolivia, que pasen encantados a Chile, y si queremos un acuerdo con ellos para que vuelvan por su frontera, ah, no, entonces nos tienen que dar mar. O sea, yo creo que ese nivel de infantilismo a veces en nuestras miradas de la geopolítica nos ha hecho mal, y por eso creo que tuvo que traer un canciller que entienda estas cosas, porque las sepa. Hablemos de temas de seguridad. 8 de octubre de 2021, Twitter. Crisis de carabineros no da para más. Por cierto, para quienes tenemos responsabilidades políticas no basta constituar, por eso exigimos intervención civil, derogación del control de identidad, y sesiones urgentes del Congreso. 2021, 8 de octubre, estaba terminando 2021, Gabriel Bolich. El presidente ha dicho que ahora quiere acompañar a los carabineros en los procedimientos policiales. Yo casi pensé en buquile acá. O sea, un presidente en los procedimientos policiales. Sí, está bien para un delegado presidencial o un delegado provincial, pero... Esto es una muestra de desesperación. Yo creo que esto es una muestra... No había escuchado yo un presidente que iba a acompañar... Sí, yo creo que es una muestra de no calibrar a veces de manera adecuada lo que es la demanda de la gente, que sin duda es de seguridad, pero en este afán de empatizar tanto, uno no puede nunca olvidar cuando se es presidente de la República o se tiene una alta investidura de mantener el equilibrio del Estado. No le corresponde a él. Yo podría entender a un ministro, incluso a un ministro o a la ministra del Interior, a un delegado presidencial presenciando o estando presente en uno de estos operativos. Pero también hay que pensar que en uno de esos operativos pueden dispararle al presidente, como lamentablemente en un operativo, ¿no es cierto?, en la región de Valparaíso, en Quilpue, arriba de un auto le disparan en la cabeza una carabinera. Yo he hablado mucho en la radio, y aquí también, sobre la desventaja con que se encuentra carabinero cuando se enfrenta a la delincuencia. Sí, absolutamente. En el caso del asesinato de Rita Olivares, en Quilpue, resulta que les avisan que hay un intento de robar una casa, llegan dos carabineros en un vehículo, ella y otro, ella a cargo del procedimiento, un conductor, dos contra ocho, con armas, un revólver imposible, iban a perder, y de hecho la mataron. Y resulta que las armas UCI, pese a todo lo que diga la ministra del Interior, porque la ministra del Interior no dice absolutamente la verdad, están guardadas y no pueden sacarlas a la calle, no pueden dar los vehículos con esto. Entonces, evidentemente que están en desventaja. ¿Por qué esto no cambia? Se ha dicho un montón de veces y la ministra del Interior da explicaciones que no se ajustan a la verdad. ¿Por qué pasa esto? Porque yo creo que en el mundo, y de verdad te agradezco que me hayas preguntado esto, porque yo creo que en el mundo de la izquierda y la centroizquierda se siguen tomando decisiones con traumas del pasado. Quiero ser bien responsable en lo que estoy diciendo, pero siento que se toman decisiones con traumas del pasado. Es más, yo no logro entender cómo los expertos constituyentes de la centroizquierda y la izquierda hace pocos días atrás sacaron del capítulo constitucional los temas que tienen que ver con fuerza armada, orden público, seguridad, en medio de la crisis de seguridad que vive el país. Me parece de una irresponsabilidad enorme, lo quiero decir muy responsablemente siendo diputado. Me parece que eso no es conectarse con la realidad, que ahí lo que prima es una visión personal o a partir de los dolores tomar decisiones. Creo que eso hace mal. Y por eso, perdona, solo para terminar eso, porque creo que eso es lo que impacta. Yo creo que nosotros pasamos hace ya muchos años de una dictadura, ¿no es cierto?, a un proceso democrático, en donde teníamos restricciones a una amplia libertad. Pero ese Chile ya cambió nuevamente. Hoy día lo que tenemos es crimen organizado. Yo lo digo esto, insisto, por los temas que me tocó ver en todo el crimen detrás del robo de la madera, en donde tú tienes contratados gracias a ese negocio que llegó durante el primer trimestre del año 2022 a mover 100 millones de dólares entre 400 a 600 guardias armados, guardias armados, con armas automáticas de alto calibre. Y obviamente, ¿no es cierto?, todas las rejecciones a carabineros. Entonces, obviamente que comparto lo que tú estás planteando, porque creo que ahí la decisión que hay que tomar es que hoy día te enfrentas a un crimen distinto, un crimen organizado con alto poder de fuego, con tecnología, con dinero, y eso hay que salir a enfrentarlo súper decididamente. Pero Erick, hay elecciones el 7 de mayo, y la democracia cristiana ha presentado candidatos que estaban muy de acuerdo con la anterior constitución, que no solamente no se refería a ninguna de estas cosas, sino que eliminaba el estado de emergencia, establecía una serie de derechos para las personas imputadas, y muy poca para las víctimas. Entonces uno dice, ¿son creíbles estos candidatos que hace poco estaban en otra? Hay candidatos muy increíbles, en Bio Bio, Cristian San Martín es un candidato creíble. ¿Todos los candidatos a la DC son tan creíbles? Yo creo que aquellos que tenían una visión distinta, obviamente hoy día tienen que dar una respuesta, y he visto, ¿no es cierto?, entrevistas en donde hoy día han cambiado de mirada, han pasado de los refundados, bueno, pero es las personas, pero Tomás, ahí son las personas las que van a juzgar, pero hay candidatos de la democracia cristiana que genuinamente han creído que no era buena la anterior constitución, y que creían en el orden público, yo por eso doy algunos de sus nombres. ¿Cómo le va a ir a la CEL el 7 de mayo? Yo espero que obtengamos de 2 a 3 constituyentes en esa elección. No mucho. Pero es lo que creo, o sea, tuvimos uno en la vuelta pasada, 155, de 2 a 350. Si sacan 2 sería un avance en un 100%, una cosa así. Entre 50, bueno, pero si de ahí estamos partiendo reconstruyendo esto, y estamos reconstruyendo justamente porque algunos que votamos rechazo, mantuvimos la palabra empeñada, y también así se lo exigimos a la derecha, de que había que seguir adelante con este proceso. ¿Está esperando una reunión con el presidente? Nosotros sí. ¿Qué le va a preguntar al presidente? ¿Tiene un listado de preguntas? ¿Nos puede adelantar algo, no? Sí, no, déjame eso, conversarlo con el presidente, sí, junto con la bancada. ¿Y si las respuestas no son satisfactorias? Si las respuestas no son satisfactorias, creo que el próximo gobierno sin duda va a ser un gobierno entregado a la derecha más dura. Lo digo así, estoy convencido. Creo que el gobierno tiene un espacio para reaccionar, y en ese espacio es hacerse cargo de los temas de seguridad, de orden público, económicos, y también hoy día de salir a buscar acuerdos, que es lo que dijimos el año pasado cuando se renovó la mesa de la Cámara de Diputados y esto lo plantee en todos los tonos. ¿Apoya a Rodolfo Cárter? Absolutamente. ¿Tiene razón frente al gobierno? Sí, yo encuentro que tiene razón y además tiene valentía y creo que Rodolfo Cárter ha mostrado algo que es bueno que la gente vea. Veo a muchos hoy día pidiendo más atribuciones, más atribuciones, si a veces con las atribuciones que está, esto es posible hacerlo, o sea, la atribución que tiene o que está ocupando el alcalde Cárter es una atribución que tienen todos los alcaldes de Chile. Y solo voy a dar un ejemplo de cuando hay temor de ocupar las atribuciones, el carabinero que murió en Concepción, frente al gobierno regional, a 100 metros de la Fiscalía Regional de la Contraloría de la República, ¿sabes? Alex Salazar. Alex Salazar. Se tomaron dos semanas para emitir el oficio para clausurar y cerrar el local. Dos semanas. ¿Quién fue el no tan valiente? Bueno, finalmente tomó la decisión la delegada regional, Daniela Dresner, pero no necesitaba tomarse dos semanas para algo que era evidente y que tenía la facultad o a lo mejor la tenía también otra autoridad, pero dos semanas de dimes y diretes para hacerlo evidente, es por eso, y lo he dicho en otro lugar y lo quiero reiterar, que igual a 100 metros de esos lugares que acabo de dar a conocer, ¿no es cierto?, los vecinos de Nueva Aurora de Chile, están tomando la justicia por sus manos por la inacción frente a la delincuencia. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Melipaz para el Estrés y Valupaz para el Insomnio, de NOP Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco, llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas y DBA Capital. El futuro es sustentable, invierte en energías limpias, conoce el eFund en dbacapital.com. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati.